Y lo prometido es deuda, vamos a comprar este Vegeta para costumizarlo. Entonces, acá hemos llegado al Walmart para comprar ese Vegeta de Dragon Ball Evolve para meterle su tremenda costumizada. Y acá está la figura, que como les dije, el problema más grande que tengo es ahí el esculpido de ese rostro. Pero aparte se ve más o menos, buen arte en la caja. Entonces, acá está el Vegeta de Dragon Ball Evolve que compramos en Walmart. Y vamos a costumizar. Es una lástima en verdad lo del esculpido de ese rostro. Y bueno, aparte esta figura también tiene un precio de 10 dólares más o menos más impuestos. Por eso me voy a atrever ahí a pintarla, a arreglarlo un poquito si es que se puede. Yo ya he costumizado este Goku que le he llamado Goku Insano. Mejor dicho, es un Gogeta. Y como pueden apreciar, le falta... No me ha salido muy bien, que digamos. Fue mi primer intento. Y ahí quedó. Le puse esto que es de un Iron Man. Ahí en el brazo, un poder. Y mucha gente me ha recomendado diferentes cosas para mejorar ahí, para que no se acumule la pintura. Y ya tengo una idea de qué colores voy a utilizar en este Vegeta. Y principalmente voy a usar este plateado Silver. Entonces vamos a abrir esta figura. Y acá está el tremendo Vegeta, la versión Super Saiyajin. Y el cuerpo, miren, sí se ve bien. Sí se ve muy bien la pintura azul. Me gusta cómo brilla. La figura tiene buenas proporciones, en verdad. Y lo peor, obviamente, es ese esculpido de ese rostro. Pero aparte, se ve muy, muy chévere. Pero lo prometido es deuda. Entonces vamos a pintarla. Y a comparación del Goku, del Gogeta, no le vamos a meter tantos colores. Voy a cambiarle el color del traje. Y vamos a empezar con eso. A ver qué tal se ve. Y acá tenemos la primera capa de este plateado. Y me gusta ese look. Obviamente que hay que retocarlo. Pero sí me gusta. Yo creo que para la segunda capa vamos a desarmarlo. Para llegar ahí a todos esos lugares. Ahí bien chéveres esos huequitos por ahí. Y entonces decidí terminar de pintarlo. Obviamente este no es. Lo único que quería decir que es una mejora de mi trabajo. De esta figura al que he llamado Goku Insano. Esta versión del Vegeta Insano me ha quedado mejor. Pero igual no es perfecta. Tengo que aprender todavía. Necesito más práctica. Pero sí es una mejora. Es una mejor versión de pintura. Es una mejor versión de diseño creo. En mi opinión. Ya ustedes me dirán. Pero también ya decidí darle una segunda capa. Cambiarle algunas cositas. Y cambiarle el pelo. Entonces. Acá está el final. Vamos a sacar a Goku Insano. Y les presento a Vegeta Insano. Y ahí ha quedado. Con una segunda capa de pintura. Se ve mucho mejor ahí el plateado. En el cuerpo. Y le hemos puesto ahí unas manos ahí. Para que tenga algo parecido a Goku Insano. Unas manos ahí. He combinado ahí algunas cosas. Como si fuera un poder. Yo le hemos pintado el pelo de negro. Las cejas. Y ahí es donde todavía yo creo que. Necesito más técnica para pintar esas zonas. Pero todo eso viene con la práctica. Déjenme mostrarlo un poco más acá a detalle. Le vamos a bajar esto. Igual en algunas partes. Pueden apreciar. Todavía me han quedado ahí algunos. Unas partecitas donde se ha acumulado la pintura. Pero igual yo creo que es mejor trabajo. De lo que hice con el Goku Insano. Especialmente en lo que es el pelo. Y yo creo que ha quedado bien. En verdad no sé. Me ha gustado este color. Y no le apliqué tanta pintura. Como lo hice con el Goku Insano. Pero sí ahí está la figura. Y le hemos puesto estas cositas acá. Que encontré para que sea su arma. Estaba buscando ahí diferentes cosas. Y esto es lo mejor que encontré. Pero ahí está el Vegeta Insano. Y ya saben. Esta figura está a 10 dólares. Para mí en verdad no es mucho ese dinero. Por eso digo. Con este tipo de figuras de ese precio. Yo creo que sí me animo a pintarlos. A tratar de mejorar o a experimentar. Pero si fuera un SH Figuarts. O una figura más cara. Definitivamente no lo haría. Hasta con los Marvel Legends. Tampoco creo que no me atrevería. Yo sé que mucha gente hace ahí costumizados. Algún día lo intentaré con más práctica. Cuando tenga más tiempo. Pero por ahora voy a practicar ahí con estos Dragon Ball Evolve. Que también son de la gente de Bandai. Vamos a seguir practicando ahí. Costumizar un poco de pintura. De repente tengo que conseguirme una mejor pintura. Especial para estas costumizaciones de figuras. De figuras. Y ahí está. Goku Insano. Y Vegeta Insano. Los personajes. Que he creado ahí para mis videos. Mis parodias. Que algunas he subido acá a YouTube. Pero la mayoría de esas parodias está en TikTok. Y ahí está. Déjenme saber su opinión. Como ya les he dicho. Aún estoy aprendiendo. Aún sigo practicando. Y bueno. Más adelante. Con práctica. Mejoraré. Entonces ya veremos si me atrevo a costumizar. Otra figura de repente de Marvel Legends. O de McFarlane Toys. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.